¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos y bienvenidas, casilleras y casilleras. Pero esta vez, solo para un anuncio. ¡Hemos hecho un año, estamos de aniversario! Si nos había pasado, no sé por qué. Y volvíamos solo darles las gracias a todos. A todos los que comentan, que nos seguimos, que nos sentimos, toda la barra que vos donen, por así, por YouTube y tal. O sea, que de un montón vos donen barra ahora y nos vegeu. Sí, bueno, eso engloba a todos los que vos consideren casilleras y casilleras. Y también incluo a los colaboradores, a toda la gente. Muchísimas gracias por liaros en nosotros, por sentirnos y por posarse grabado por YouTube, por Skype y por todas las bandas con Sapo Good, en este high-tech que tenéis. Y también, muchas gracias a Totemont, que yo creo que ya casi, en fait, incluso un poquete de amistad, ¿no? Un poquete ya que ya... Charres per lesarse, sabéis qué, sabéis que... Oye, Carla, ¿sabes qué hemos escrito este? ¿Sabéis qué hemos escrito ahí no sé cuántos? ¡Qué guay! Y después esperar, pues... Cuando se acabe eso, quedaremos para jugar en físico. Sí, eso es el Corona Containment este que tenímos ahora mismo, de quedarmos a caseta. Així que quedemos a caseta, renteu-vos las manos. No, es importante. Ya lo saben, son casilleras y casilleras, ya lo saben. Bona gente. No anem a parlar de eso ahora. Muy bien, pues eso, nomás será... ¡Moltísimas gracias! Vale, nos vemos en el próximo episodio.